Saludos, ¿cómo está querida amiga? ¿Cuál es su nombre? Luz Coromoto Chacón, soy constituyente de esta comisión permanente de trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente. Oye, buenísimo, excelente estar por aquí y acompañarlos. Quisiera saber, bueno, ¿cuál es la expectativa con este taller sobre el sistema PEDRO? Sí, bien interesante tomando en cuenta que el presidente Maduro dentro de sus líneas de gobierno estableció el PEDRO como una moneda digital alternativa a lograr el derrote de la guerra económica y la utilización de la moneda estadounidense paralela. Nosotros estamos muy contentos de la visita de ustedes aquí porque es importante el taller, porque es para los constituyentes y las constituyentes de la comisión para orientarnos un poco más acerca de la utilización, las normas y sobre todo las estrategias que ustedes manejan en el tema del PEDRO. Es importante formarnos para poder educar a los demás. Muy bien, muy bien, bueno, vamos a ver el taller entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos, querida amiga. ¿Cuál es tu nombre? Sulaima E, soy constituyente, por supuesto acepto a los trabajadores, miembro de esta comisión permanente de la Asamblea Nacional Constituyente por el Estado de Monagas. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, quería saber cuáles son las expectativas de este taller, cuál es el interés en especial. Sí, bueno, el interés por supuesto es aprender, anticipar, ¿no? Porque nosotros tenemos conocimiento gracias a las informaciones que nos dan por supuesto nuestro presidente Nicolás Maduro, también lo que es la oficina de lo que se encarga en cuanto a las comisiones de economía también nos da la información. Pero este taller más específico, más explicativo, nos va a servir a nosotros ser voceros y voceras para nuestros estados, para nuestros trabajadores, para nuestra clase obrera. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver nuestro taller. Gracias. Saludos, querido amigo. Bueno, aquí nos encontramos en este taller. Bueno, nos encontramos, no. Siempre andamos juntos con el amigo Elvis. Mi nombre es Rolando Zeprun, Federación Regional de Caracas. Yo soy el de Medio, Comunicación y Propaganda y Agitación, dueño de la Maraña Comunicacional Artesanal. Estamos aquí en las instalaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, dándole un foro a los compañeros constituyentes de la clase obrera sobre el uso racional del petro y las bondades del petro. Muy bien. Entonces, estamos por aquí, a la orden. Llévatelo, Elvis. Gracias, hermano. Un saludo, querida amiga. ¿Cómo estás? Mercedes Gutiérrez, constituyente y vicepresidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras. Bueno, hoy con una gran expectativa, con todo lo que va a ser el taller de la criptomoneda del petro. Sabes que esto es una innovación y muy buena. Por cierto, que los eventos que hemos tenido, hemos visto cómo los trabajadores se han ido incorporando todo lo que tiene que ver con el manejo de esta criptomoneda, que nuestro presidente obrero, con la prueba que hizo en diciembre, ha causado una gran expectativa y mucho ánimo entre los trabajadores para seguir aprendiendo mucho más con todo lo que tiene que ver con lo moderno, con lo tecnológico. Y esto es una herramienta que es sumamente importante, ya que nos va a hacer que mejoremos nuestra calidad de vida. Por eso que los invito a que nosotros cada día aprendamos mucho más sobre este tema que es el boom en Venezuela. Muchas gracias. Muy bien. Sí, a todas, a todas. Gracias. Tenemos unas caras conocidas por allí, no hemos visto en otros espacios. Para nosotros, en las cuales estamos dirigiendo ahorita, nos ha tocado la tarea fundamental de, como decimos nosotros, ir evangelizando a todos los venezolanos, venezolanes y extranjeros a lo que es la propuesta disruptiva del uso de la tecnología en criptomonedas, como es blockchain como tecnología, y criptomonedas, bitcoin, petro, como nuestro criptoactivo soberano. Este espacio es muy importante para nosotros. Lo decíamos, que sea muy sencillo para allá, porque nacimos en momentos históricos diferentes, momentos tecnológicos totalmente diferentes. Pero nosotros desde la universidad hemos roto un poco el mito en lo que respecta a la adopción de la comunidad petro, a que vaya, y evidencia, hoy no había tanto, pero todos los días recibimos 100, 150 pensionados, jubilados, hemos registrado más de 2.000 personas solo de pensionados y jubilados ahí en esa agencia. Lo venía preparando para este momento. Mucha gente dice, no, pero es que el petro es muy difícil, que no sé nada de cómo va a tener una aplicación aquí, pero veamos qué pasa, que en la parte de la pared, deja miedo a la opción de tecnología o de tocar una computadora, son los que están en la vanguardia, que a veces uno dice que es la juventud. Para nosotros sí, los jubilados, los primeros que van adelante, exigiendo a que le aperturemos su juego. Y eso es importante tenerlo claro, porque a veces uno, que a veces siente que es mito, que yo digo que es un mito esto, pero hay cierta realidad en que la adopción tecnológica para una persona más joven o que tenga acceso mucho más fácil a un teléfono inteligente. Y ahora, lo que para nosotros es una transformación de vida, el cambiarnos de lo que conocíamos nosotros, así como ha venido a nivel de la persona que no había disruptiva, el uso del teléfono, lo documentaba ahora, el teléfono médico, a los teléfonos inteligentes. Parte de esa información que se viene gestionando, ahora está en la nube. Entonces hay otro software que se llama Spotify o YouTube, le invito a que sigan el canal de YouTube de Luis Elvi, que hay mucha información de todas estas ponesas que hacemos nosotros. Él explica detalle a detalle, con más calma, todo el procedimiento de apertura del sistema patria, transferencia de bonos, todo lo explica el compañero Luis. Buena, pero a veces deshumaniza, de ser bonante chavo. Ante de Cristo. Sí, va a durar cuatro minutos. No, ya vamos a hablar un poquito de Ante de Cristo, ya más adelante. La evolución de las comunicaciones tanto escrita, ahora toda la parte de comunicación está basada en el Internet, y ya vamos a ir hablando de lo que es la nueva. Esta es la primera revolución tecnológica. El Internet, con el correo electrónico, fue la primera revolución tecnológica. El imperialismo nos enseña que es la tercera revolución industrial, y la cuarta, que para nosotros es la segunda tecnológica, y va a revolucionar más, es en las criptomonedas, que tiene sus acecciones, y les voy a dar mucha información, porque todo lo que les estoy dando a ustedes es un argumento, porque después ustedes van a la guarda con los sindicatos, los trabajadores, la misma asamblea, tengan argumentos para convencerlos a los demás. Porque es solución, consumo, y ahora es intercambio. ¿Cómo comenzó la entrega productiva? Nosotros, nosotros, en Venezuela, por la misma economía, comenzamos otra vez a rescatar un hecho de lo que sería... ¿Usted instaló eso en mi computadora? ¿Y borrarlo? Para poder tener acceso al software, tiene que comprar el dispositivo. Claro, claro. Si lo ponemos aquí en Petro, vamos a ver si lo agarro aquí. Pero es una inversión. Aquí está, ve, da la opción, lo coloca en Petro, lo que pone 0.66, y ya paga directamente los cobrados. A diferencia del diopago, que en la primera fase le hizo los pagos a la gente en Bolívar, aquí nosotros estamos planteando de que aquí tú pones un Bolívar, vamos a hacer la demostración. Es muy sencillo, miren lo rápido que es el tema del pago. Colocas el monto. En Bolívar. Aquí lo estoy poniendo en Bolívar. Le pago un Bolívar, que es lo menos que puedo pagar. Un Bolívar, me dice, aproxime la tarjeta. Ahora los primeros convencidos tenemos que ser nosotros, para luego ser convencidos. Permítanme la palabra. ¡Ya me vive! ¡La patria sirve! Vamos a desplegarnos a difundirla, porque esto es lo que va a hacer que se posesione cada día más el Petro y que podamos seguir apoyando a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, que está haciendo un gran esfuerzo para que todos los venezolanos sigamos teniendo una mejor vida, una mejor calidad de vida, y por eso es que el Petro es nuestro futuro. Y es, yo creo que, bueno, es la realidad más inmediata, ya no el futuro, la realidad inmediata, que podemos utilizar para mejorar nuestro sistema económico. Por eso que los invito a que sigamos aprendiendo, porque cada día vamos a aprender más sobre el tema del Petro. Que tenemos que, que nuestros salarios también nos los cancelen en Petro, para que, este, podamos tener una mejor calidad de vida. Ok. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, sector trabajadores. Saludos, bueno, excelente taller aquí en la Asamblea Nacional Constituyente. Querida amiga. Luz Coromoto Chacón, soy integrante de esta Comisión Permanente de Trabajadores y Trabajadoras de la ANC, muy complacido por la información que recibimos, y tan detallada las estrategias que los venezolanos y venezolanas debemos implementar para el buen uso del Petro y las criptomonedas. De verdad que yo felicito al equipo que acompaña a Daniel y a todos ustedes, porque, además de bien explícita, nos da a nosotros los pasos y las herramientas para educar, para desplegarnos a nivel nacional en el sector trabajadores y trabajadoras, para exponer las bondades del Petro, incluso llegar hasta los propios industriales, para que pierdan el miedo de adoptar esta moneda digital, que para nosotros, además de ser una revolución, o la Cuarta Revolución Industrial que puede tener Venezuela, nos da la herramienta para poder derrotar toda esta guerra económica, salir adelante y la esperanza. Esto es una esperanza, el presidente Maduro lo dice con mucho optimismo, porque es realidad. Nosotros con esta moneda podemos derrotar la guerra y además mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Vamos por la propuesta de los salarios en Petro y para ello también queremos formar al pueblo trabajador. Muchas gracias, excelente. Bueno, un saludo mi gente. Nos despedimos aquí de la Asamblea Nacional Constituyente. El excelente taller dictado por el vicerector de la UNED y Daniel Peña. Importantísimo. Bueno, muy contento y esperamos que los constituyentes lleven a nuestro pueblo aguas abajo el conocimiento adquirido en el día de hoy. Nos despedimos entonces. Saludos mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!